Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión es solo para agradecer a todas las personas que participaron y que comentaron en el sorteo que organicé. Pero como en toda premiación hay solo un ganador, pues la dueña de estos premios es la señora Susana Sosa de Cancún. Así es que si Susana me estás mirando, así que Susana por favor si puedes contactarme por algunas de mis redes sociales, aquí te las voy a dejar para que pueda yo hacerte llegar tus premios, estaría fantástico. Así que mis amores, lo prometido es deuda y no hay tiempo que no se cumpla y yo también he cumplido. Así que hasta la próxima, bendiciones, un beso y nos vemos en el próximo videíto. Bye.